Hola y bienvenidos a nuestro canal Mundo Caballo de Troya. En este video te hablaremos sobre la Tierra, un mundo experimental. Al crear los universos del tiempo, cada dios decidió establecer en su reino lo que denominaron mundos experimentales, o mundos laboratorio. No son muchos, pero son. En cada uno de esos mundos, la Tierra es uno de ellos, puede ocurrir lo más bello y admirable, y también lo más oscuro y abominable. Son planetas en los que se ensaya en beneficio del resto. Es por eso por lo que en la Tierra mueren 27 mil niños al día de hambre. Es por eso por lo que en la Tierra se llevan contabilizadas mil grandes guerras con casi 500 millones de víctimas. Es por eso por lo que en la Tierra se gastan 17 mil millones de dólares al año en comida para perros. Es por eso por lo que en la Tierra hay todavía 8 millones de niños esclavos. Es por eso por lo que en la Tierra hay más de 300 mil niños soldados. Es por eso por lo que en la Tierra el llamado mundo occidental gasta más de 4 mil millones de dólares en cruceros que en potabilizar agua en los países en desarrollo. Es por eso por lo que en la Tierra siempre habrá enfermedades y pobreza. Es por eso por lo que en la Tierra un ciudadano del primer mundo consume 150 veces más energía que un africano. Es por eso por lo que en la Tierra resulta tan difícil eliminar la injusticia y la maldad. Es por eso por lo que en la Tierra se acumulan hoy 37 mil 350 bombas nucleares capaces de terminar con la vida de 112 millones de personas. En el caballo de Troya 9, en una conversación entre Jesús y Jasón, se toca el tema de experimentar en un mundo como el nuestro. Aquí te dejamos varios fragmentos en donde Jesús toca el tema. El reino del Padre es otra realidad. He venido al mundo para recordarlo. Prepárate, pues, imaginando. Utiliza los símbolos. Él los deja caer, intencionadamente. No analices. Siente. Estás aquí para experimentar la vida y el tiempo. Dios quiere que pienses, sí, pero, especialmente, que sientas. Los símbolos te ayudarán a descifrar las oscuridades de la vida. Ellos revelan, velando, y velan, desvelando. Ellos son la explosión del uno hacia el todo. Ellos son la puerta del reino que te estoy ofreciendo. Y después, cuando abandones la materia, tú serás un símbolo. En otra parte, Jesús dice, ahora mismo podría volver con mi Padre. Mi trabajo está terminado. He recuperado la soberanía de mi universo. Me encarné en este mundo para experimentar, como vosotros, y eso está satisfecho. Pero no será así. He tomado la decisión de regresar al mundo y apurar mi vida en la carne. Será como él quiera. En otra charla, Jesús dice, Pues bien, escucha al jefe, vivir es un regalo. Te lo proporcionan para que experimentes. A lo que Hazón le preguntó, ¿Para experimentar el dolor, la ignorancia y la desesperación? Para vivir todo eso y muchísimo más. Vivir es asomarse al tiempo. Sentirlo, degustarlo. Allí de donde vienes y a donde regresarás, no hay tiempo. Es aquí, en la vida terrenal, donde puedes experimentarlo. Después, cuando regreses a la realidad, vivirás sin tiempo. ¿No crees que es bueno que seas consciente de ello? Entiendo. Para la mayoría de los seres humanos, el tiempo solo es algo que pasa. El maestro prosiguió. En cuanto al dolor, la ignorancia y la desesperación, ahora no lo entiendes, pero también son experiencias únicas. Solo en la materia, en la imperfección, es posible la tristeza, la impotencia del enfermo y la amargura del que sufre y del que ve sufrir. Mañana, cuando ya no estés, nada de eso será posible. El reino de Abba, también lo hemos hablado, es un reino con otras leyes, la perfección invisible. Experimentar. Esa es la cuestión. Experimentar, para que nadie te lo cuente. Vivir es experimentar la limitación porque mañana serás ilimitado. En otra parte del libro, Jesús dice al respecto. Cuando mueras, dejarás de experimentar el tiempo. Sencillamente, llegarás. Por igual, en otro fragmento de Caballo de Troya, Hazón le pregunta a Jesús si estamos aquí para aprender a lo que Jesús respondió. No exactamente. Estamos aquí para experimentar que es distinto. Experimenta la vida y el tiempo. Hazlo porque ninguno de los dos regresará. En el diario de Eliseo, Jesús le dijo a este. Estás en el mundo para experimentar, nada más. En el mismo diario de Eliseo, Ipías le preguntó a Jesús. Maestro, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué he nacido? Te lo he dicho, si eres una criatura ascendente, para experimentar. Si fueras descendente, para cumplir un trabajo, quizá para experimentar. En otro fragmento de una charla narrado en el diario de Eliseo, Jesús dice. Vivir no quiere decir acertar. Vivir es experimentar. Vivir lo bueno y lo malo para que después, tras la muerte, nadie te lo cuente. Posdata. Todos los habitantes de los planetas experimentales son voluntarios, lógicamente. Posdata 2. El dios de nuestro universo se encarnó en un planeta experimental y no por casualidad. Posdata 3. Se puede y se debe mejorar el mundo, pero sin perder de vista que es experimental. Con esto, hemos terminado el video. Si te ha gustado, no dudes en suscribirte a nuestro canal, dar un me gusta, comentar lo que piensas, pero muy sobre todo, compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias. 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 Gracias.